Nos vamos a esta hora en vivo a Venezuela. Se están llevando a cabo los actos de celebración de los 10 años de la victoria en el referéndum presidencial Batalla de Santa Inés. Y parte de estas actividades es la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico desde el Teatro Teresa Carreño, donde vemos a la galardolada, el reconocimiento que se le ha dado a la politóloga Marta Hanecker. Ella en este momento está presentando su locución y vamos a escucharla. Me siento muy frustrada de no poder hablar de otros temas, pero debo poner fin a estas palabras y para hacerlo quiero leerles algunas de las varias preguntas que planteo en el libro que creo pueden ayudarnos a evaluar si los gobiernos más avanzados que ya he mencionado están transitando hacia la construcción de una nueva sociedad. Y pregunto, ¿movilizan a los trabajadores y pueblo en general para llevar adelante determinadas medidas e incrementar su capacidad y poder? ¿Entienden que necesitan un pueblo organizado, politizado, capaz de presionar para debilitar el aparato estatal ideado y poder así avanzar en el proceso de transformaciones propuesto? ¿Entienden que nuestros pueblos y especialmente las y los trabajadores tienen que ser actores de primera línea y no solo de segunda? ¿Oyen y otorgan la palabra a los pueblos? ¿Entienden que pueden apoyarse en ellos para combatir los errores y desviaciones que vayan surgiendo en el camino? ¿Les entregan recursos y los llaman a ejercer el control social del proceso? En síntesis, ¿contribuyen a crear un sujeto popular cada vez más protagónico, capaz de ir asumiendo cada vez más responsabilidades de gobierno? En este sentido, creo de trascendental importancia la propuesta de discusión nacional abierta a todos los sectores sociales del país sobre el tema del precio de la gasolina. Me parece trascendental porque se convoca al pueblo, no al partido, a discutir. Pienso que el papel del partido debe ser el de involucrarse plenamente siendo el instrumento facilitador de dicho debate. Quiero terminar este texto insistiendo en algo que no me canso de repetir y lo he puesto en varios de mis libros. Para que podamos avanzar exitosamente en este desafío, se requiere de una nueva cultura de la izquierda. Una cultura pluralista y tolerante. Que ponga por encima lo que nos une y deje en segundo plano lo que nos divide. Que promueva la unidad en torno a valores como la solidaridad, el humanismo, el respeto a las diferencias, la defensa de la naturaleza. Rechazando el afán de lucro y las leyes del mercado como principios rectores de la actividad humana. Una izquierda que se dé cuenta que la radicalidad no está a levantar consignas más radicales, ni en realizar las acciones más radicales. Que solo unos pocos entienden y muchos se asustan. Sino que sea capaz de crear espacios de encuentro y de lucha de amplios sectores. Porque constatar que somos muchos los que estamos en la misma lucha es lo que nos hace fuerte, es lo que nos radicaliza. Una izquierda que entienda que hay que ganar la hegemonía, es decir, que hay que convencer en lugar de imponer. Una izquierda que es más importante, que entienda que es más importante lo que hayamos hecho, no lo que hayamos hecho en el pasado, sino lo que hagamos juntos en el porvenir. Muchas gracias. Marta Hanecker, chilena, ganadora del premio Libertador al pensamiento crítico. Por su obra Un Mundo a Construir, Nuevos Caminos, es el Teatro Teresa Carreño en este acto especial que se lleva a cabo en este lugar con la presencia del primer mandatario Nicolás Maduro, de su esposa, la primera combatiente Cilia Flores.